El problema no fue hallarte, promesa olvidarte ¿Me acompaña? 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 El siguiente, la sensibilidad Dime si es, la sensibilidad De encontrar el punto exacto ¿Dónde es loco para amar? Dime si es, dime si es el que te ama la mitad El que te ama es el amor que te gasta en libertad Y es que tanto en tu corazón precisamente Un honor que te ama es el que te ama Dime si es el que te ama es el que te ama Seguimos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!